¿Quieres estar al tanto de toda la actualidad de la NFL? Sexto Touchdown es tu casa Una charla entre amigos de todo lo que rodea la mejor liga del mundo El podcast de Sexto Touchdown Tu rincón NFL de confianza Bienvenidos amigos de Sexto Touchdown Semana 7, semana de Tyrants Y aquí venimos nosotros que tenemos todos cuerpo de Tyrant Estamos en ello, estamos en ello, consiguiendo cuerpo de Tyrant Y bueno, antes que nada, presentar aquí a nuestra alineación titular John, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo tengo el bigote de Tyrant, de Travis Kelsey, al menos sí Eso el bigote lo tengo Luego ya lo demás, pues me falta bastante Pero bien, estamos bien por ahí, comence Está bien, está bien Edu, ¿qué tal? Pues todo bien, la verdad, aprendiendo y creciendo Como dice el grande Mike Tomlin En la rueda de prensa de Despertura Victoria de esta semana Le preguntaron Y es lo que tiene que ver Learn and ground Y luego también le preguntaron ¿Qué crees que ha cambiado en la segunda parte? ¿Qué tal? Y él te dijo I don't know Muy bien, perfecto Ganamos el anillo este Sí, sí De aquí a por la Super Bowl Íñigo, ¿qué tal? Todo en orden, chicos Vaya jornada y vaya sorpresa Sí, sí La verdad es que venimos todos contentos hoy Porque Broncos ganan Estilas ganan Bueno, Javi hoy no puede estar Pero Patriots ganaron a los Bills O sea que venimos de jornada de victorias Y bueno, vamos con nuestras pildorillas Vamos a hablar de nuestras cositas Voy a empezar contigo, John Que nos traes a un jugador muy interesante Así que te doy la palabra Pues sí, sí Os traigo Bueno, ya era un poco hora que hablar De algunos de los estiles Que he intentado mezclarlo un poquito Cada semana de qué hablábamos Y de qué hablaba en concreto Y vengo a hablar de Joey Porter Jr Que bueno, es cornerback Este que cogimos en el número 32 del draft La selección fue la primera De esa segunda ronda del draft Y bueno, venía un poco a contar un poco La historia de él Que es verdad que ya se ha ido un poco por todos Él nace en julio del 2000 Del año 2000 En California Pese a nacer en California Como luego su padre Joey Porter Pues jugaría muchísimos años Y prácticamente Gran parte de su carrera en la ciudad de Pittsburgh Como linebacker Pues al final Joey Porter Jr Con su familia se criaron en la ciudad de Pittsburgh Y es ahí donde empezó un poco Los primeros, vamos a decir, pasos En lo que es el mundo del fútbol americano Él estudia, se forma Y además juega en high school En el estado de Pensilvania Concretamente en la North Catholic High School Y fue a partir de ahí cuando ya empezó un poco a despuntar En lo que era la posición de cornerback Sobre todo por su físico Porque ya en el high school era alguien que medía un 87 Un 88 Que tenía un poco esas aptitudes físicas que otros no tenían Y por eso le empezaron a tocar la puerta las universidades En concreto tenía ofertas de LSU De UCLA De Miami De Maryland Bueno, muchísimas universidades Lo que pasa es que yo creo que hay una Vamos a decir, una labor por parte de su padre Y también de Joey Porter De querer quedarse un poco en lo que era el estado de Pensilvania Y por eso que al final pues firma Y vamos a decir que es reclutado por la Penn State Por la Universidad Estatal de Pensilvania Allí jugó cuatro temporadas Es un jugador que no ha jugado tres temporadas Ha jugado cuatro temporadas en la universidad Y que podemos decir que poco a poco Pues ha ido mejorando Y que poco a poco ha ido yendo a más Y eso concluyó pues en una temporada En 2022-2023 Pues muy buena En la que él Donde realmente destacaba Era un poco en la defensa individual En esa defensa man-to-man Incluso en press coverage ¿Vale? Él es muy bueno en Vamos a decir, esa defensa en la que Se ubica muy cerca de la línea scrimmets Muy cerca del wide receiver Y bueno, fue uno de los elementos Que al final provocó que los Steelers Pues le cogieran en ese pick 32 Que fue sonado por muchos El hecho de que cayera tanto Porque él estaba proyectado pues Más o menos para salir entre el 15 El 20 de esa primera ronda Pero bueno, no se sabe por qué Al final acabó cayendo Lo que es interesante de Joey Porter Jr. Y un poco de los Steelers Que ya lo sabe muy bien Edu Es que este año y años anteriores Tom Lins lo toma con mucha calma Vamos a decir El darle la titularidad O el darle esos snaps a los rookies Está pasando este año con Broderick Jones Ha pasado otros años con otros jugadores Y también ha pasado con Joey Porter Jr. Levi Wallace este año No está jugando nada bien Tampoco es que está jugando bien Patrick Peterson Y un poco lo que pedíamos Desde los seguidores de los Steelers Es que jugara Joey Porter Porque lo poco que estaba haciendo Pues salía muy bien Y eso pues parece que se ha escuchado Por parte de Mike Tomlin Porque entre Baltimore Y el partido Este último contra los Ángeles Rams Bueno, él ha jugado un total de 54 snaps Que es bastante Bastante jugadas Y en concreto Este último partido de los Rams Él ya superó en snaps A Levi Wallace En lo que es a lo largo De todo el partido O sea que seguramente Yo creo Es de esperar Que contra Jacksonville Pueda jugar de titular Lo interesante Y lo importante de Joey Porter Que quería traer aquí Es que tiene una estadística curiosa Y es que él ha jugado Un total de 107 snaps defensivos Vamos a decir En cobertura De pase De los cuales Ha jugado un total De 52 En defensa individual Y en esa defensa individual Cuando Él estaba en Predest y en Mantuman Él no ha permitido Ningún pase completo Al rival Tiene un rating perfecto De 0-0 Concedido al quarterback rival Quiero decir A fecha de hoy No ha concedido un pase Estando él En uno contra uno Contra un White receiver En lo que vamos de liga Y bueno La verdad que es un jugador Que pues que destaca muchísimo Por lo que digo Por su físico Es un cornerback Yo diría que está un poco moderno Me recuerda un poco A veces a Sos Garner En el sentido de que Es un cornerback De 1-91 1-92 Tiene unos brazos De una envergadura De casi 2 metros Es muy físico Y le gusta mucho Ese un poco Forcejeo En el release Del receptor Y creo que Lo comentaba con el También en el grupo Viendo el partido Que es algo que tendrá que corregir Porque creo que igual Ahora los árbitros Le están dejando pasar Algunas cosas Pero a futuro Pues a él Que le gusta mucho Ese forcejeo Agarrar un poco Al receptor Etcétera Pues seguramente Te acabe pitando Holding Y bueno Quería comentarlo Porque creo que Es uno de los Defensores De lo que va de año Para pitchboard stealers Y es además En cuanto a rookies Defensivos El que tiene Un mejor rating Por parte de Bueno Del PFF O de PFF Para los que Sigran un poco Este tipo de cosas Y a nivel estadístico Pues está jugando genial Está jugando genial Y creo que es muestra De que Insertando poco a poco A un cornerback Que no es una posición fácil Poco a poco Dándole un poco más De jugadas Y un poco más de jugadas Se le da esa confianza Y al final Pues tenemos Hoy en día Pues el jugador Que esperábamos tener Por parte de pitchboard Y ojalá que Que siga Hacia adelante No sé vosotros Como veis a Juve y Porter Si le estáis siguiendo un poco Yo primero comentar Que la estrategia de pitchboard De cambiar a Claypool Por una segunda ronda Y conseguir a Porter Os ha salido A pedir de boca Salido redonda Y yo lo poco Que he visto a Porter Me parece tremendo O sea Cuando lo ves físicamente Lo que tú dices Parece que ha sido un receptor Parece que ha sido Un tipo Calvin Johnson Y claro Es decir Físicamente Puede ser O superior O igualar A los receptores Número uno Yo entiendo que siempre No lo he seguido mucho Pero entiendo que siempre Juega abierto ¿No? Sí Sí, sí, sí El slot No lo va a tocar Juega siempre Por fuera de los números Al ser tan alto Pues puede que los cortes Ahí de un slot Muy rápido Le vengan mal Pero yo creo que Que tenéis un número uno De futuro Hasta que os llegue Un Van Joseph de la vida Y os lo hunda en la miseria Un Terry Laustin Que nuestro Coordinador de defensivo Tiene los suy detalle Tiene los suy detalle Hablamos de Mike Canadá Pero madre mía O sea Hasta que no Viene el highlight De DJ Watt No hay manera Pero sí es lo que dice John Lo que Lo que destacaba él Es que además Lo comentó justo Durante el partido Que se veía un par de jugadas Que es cierto Que tiene las manos Un poco largas Y tiende mucho A coger de la cintura Y cosas así Que por ahora Solo están permitiendo Y es algo Debe corregir Por eso Pero bueno Y ahora Ahora que tuviésemos Alguien que viniese Y cambiase un poco La posición Porque llevamos un tiempo Buscándolo Y a Dios gracias Ha sido por un cambio Bueno por Claypool Hoy hemos salido Ganando Una buena noticia Aparte de la victoria Pero este tipo de cosas Siempre vienen bien Siempre hay que hacer Sobre todo Un equipo con nosotros Que somos defensa Pura y dura DJ Watt Y sus amigos Madre mía Cómo está DJ Watt Es DJ Watt Y 52 más Sí, básicamente Pero bueno Bueno Hay que decir Que Alex Highsmith Está a un nivel Espectacularmente De hecho hay un holding Yo insisto No sé por qué No le pitan los holding A DJ Watt Porque hay en una Que le cogen Pero además Hay una toma Que ya viendo el partido Viendo las tomas Las de entrenador Y tal Que el tío le engancha Del cuello Pero así Con todo el brazo Le engancha Del cuello A DJ Watt Y Tigre Se le pinta Le levantar las manos Arrastrando al tío Como diciendo Bueno, ¿qué más queréis que haga? Y de hecho En esa jugada Que no lo pitan En el holding Completan a jugar Claro Pero bueno No pasa nada Si fuera de tu amigo Pucana Cua Larguísima Esa Que vamos Básicamente Nos hizo un roto Pero que era Era evidente Que alguien nos tenía Que hacer el roto O tienes a Super Cup O a él Era imposible O sea Sí Yo traigo a otro jugador O sea Tú venías con la parte buena John Yo vengo con la cara mala En un jugador Del draft del 2022 Primera ronda Número 12 Los seleccionan Los Detroit Lions Estoy hablando de Jameson Williams Un receptor Que Yo no soy tan seguidor Del college Pero sí que Después siempre ves Los partidos de la final El semifinal Alabama siempre lo acabas viendo Entonces El año ese de Alabama Jameson Williams A mí Yo me quedé maravillado Diciendo Ostras El que se lleve a este tío Lo rompe Recordar un poquito Un poco la historia Jameson Williams Empieza jugando en Ohio State Está dos años en Ohio State Y juega muy poco Lo utiliza un poco Y supongo que él se siente infravalorado Y pide el transfer En su tercer año En su tercer año se va a Alabama Y en el Alabama rompe Rompe Se declaran All American No sé si mejor receptor de años Igual Todos los récords que quieras Hace un año Pero espectacular Y eso le hace subir mucho En el draft Sí que es verdad Que él se lesiona En las rodillas Se hace una CL Con lo cual Eso le hace bajar un poquito Y para que veáis un poco Quien salió delante En el mismo draft En el número 8 Sale Drake London Que a mí me parece una maravilla Como receptor Otro tema es Arthur Smith Y lo que lo utiliza Pero Drake London Me parece buenísimo En el 10 Ahí es cuando Otro mundo se vuelve loco En el 10 Sale Garrett Wilson Por los Jets También Y luego Lack Muy bueno Y ahí es cuando se vuelven locos Sube Saints A por Olave Y sube Lions A por A por Jameson Williams Ahí Sube todo el mundo A por receptores Y luego un poco más atrás Salen Jahan Dodson Y Traylon Burks Que son también dos jugadores Que han quedado un poco a deber Pero bueno Centrándonos en Jameson Williams Digo Se lesionan College ACL Con lo cual Llega lesionado Se pierde muchos partidos Y el primer año Juega Seis partidos Y durante esos seis partidos Solo tiene nueve targets Solo lo busca nueve veces Jared Wolf Y completa una recepción De 41 yardas Pero una recepción Ya en esos En esos partidos Que va entrando Muy pocos snaps Ya hay algunos drops Horrorosos Que dicen Uff Como está Pero bueno Yo el año pasado Solo hacha que ya Bueno Está saliendo de ACL Primer año No le están dando confianza Porque el equipo Era el momento En el que estaba tirando Para arriba Los Lions Que iban ganando Entonces Se quedó ahí un poco Medio olvidado Empieza este año ¿Y qué pasa? Pues que Se le ocurre No se le ocurre otra cosa Que ponerse a hacer Apuestas deportivas En el recinto En el recinto de los Lions Con lo cual Eso está sancionado Por la NFL Sí que es verdad Que no estaba apostando Por los Lions Ni por fútbol americano Pero Apuestas deportivas En el recinto Le caen seis partidos Después Vino el tío Paco Con las rebajas Se redujo a cuatro partidos Entonces Ha vuelto a entrar Y os comento Los partidos Que ha hecho hasta ahora El primer partido Que juega Es contra Carolina Juega casi la mitad De los snaps 47% Lo buscan solo tres veces Y tiene dos recepciones Para dos yardas El día de Tampa Bay Solo juega el 23% De los snaps Una cuarta parte Lo buscan tres veces También Dos recepciones Una para nada Lo cogen ahí En la línea de scrimmage Y la otra sí que es un bombazo De Jared Goff Que recibe directamente En la Enson Por lo tanto Son 53 yardas Y aquí es cuando Todo el mundo O a James O'Williams Ha vuelto El otro partido El otro día El partido contra Baltimore No sé si lo visteis Juega bastante También juega El 44% De los snaps Jared Goff Lo busca seis veces De esas seis Tiene tres drops Feos Pero feos Feos Hay uno que le da Incluso en el casco Que dices Coño Coge la pelota Y deja de buscarlo O sea Ya al final Paso de buscar a este tío Y entonces Yo aquí Lo que planteo Es el problema este Un chaval Que en Alabama Lo veías Que siempre estaba abierto Es decir En cuanto enfocaba En la cámara El tío estaba abierto En profundo Por el medio Siempre estaba abierto Y en el momento Que recibía el balón Tenía una velocidad Que parecía que jugaba En otra lira Por velocidad Se iba Pero una cosa exagerada Y no se le está viendo Ni velocidad Ni se le está viendo Conseguir huecos abiertos Dropea muchísimo De una manera escandalosa Entonces Es verdad Solo son tres partidos Y el primer año Si queréis No se cuenta Pero No sé Yo si empieza A oler mal El tema de Jameson Williams En Detroit Así que yo os dejo La pregunta ¿Qué opináis vosotros? Bueno Por alusiones Que no he hablado antes Quizás Es que también El contrapuesto Es que está yendo mal Jameson Williams Pero es que A los Lines Le va todo muy bien Entonces También has hablado De otros nombres Que tampoco me convence Ninguno Chris London Tampoco es que está Rindiendo bien Y Chris Olave No sé si Chris Olave También Hubo mucho high El primer año Y Creo que ahora también Desgraciadamente Sale por noticias Estra deportivas Le han Le han detenido Por ir A 112 kilómetros Con hora En una vía Cuando había 55 kilómetros No parece que Haya Sánchez Pero bueno Quizás es que Este chico Ya era un juguete Roto Antes de empezar Con la lesión De Legamentos Cruzados Entonces Un poco de paciencia Pero yo creo que Es que Las expectativas Eran muy altas Y quizás Si al equipo Le va mejor Si Y yo creo que También es un tema Esquemático Con los Lions Primero Es verdad lo de la lesión Que igual después de la lesión Igual nunca va a ser Ese jugador de Alabama Sobre todo en Alabama Él destacaba mucho Por las yardas Aftercats Porque una vez que Cogía Recibía el balón Era increíble Cómo se iba De los demás Pero cuando a él Le drafté a Lions Es verdad que Tiene primero El problema de la lesión Y luego este año Tiene el problema Del gambling De las apuestas Y yo no sé Si eso ha provocado Que los Lions A nivel esquemático Se hayan medio olvidado De él Porque sí que es verdad Que yo tengo la sensación Que el papel Que él venía A desempeñar En los Lions Ya lo lleva haciendo A un nivel espectacular Amon Rasen Brown Y luego es verdad Que este segundo año Se le apunta también Que tengo la sensación De que no saben muy bien Por dónde ponerlo O dónde alinearlo Si lo ponen buscando Un poco las rutas Por el medio Porque ahí también Está Sam Laporta Que este año Ha explotado Y que luego yo hablaré De él también Y también está Reynolds Entonces al final Tienen ahí Tengo la sensación De que Detroit Ha sido como dice Íñigo Está yendo la cosa Muy bien Y casi que nos hemos Encontrado este tío Que es mucho Muy talentoso Pero no sabemos Dónde encajarlo A nivel esquemático Porque casi que Nos hemos medio olvidado De que estaba ahí La posibilidad Así que es verdad Que contra Baltimore Le gustan más Como dice David Porque en los otros partidos A mí me hubiera la sensación De que no le estaban Targeteando tanto Y contra Baltimore Le buscan Y no tuvo unos draws Es verdad O sea Fue un mal partido Muy mal partido De Jameson Williams Pero bueno Yo creo que de cara a futuro Si saben encontrarle Un poco El hueco Entre Laporta Entre Amon Racing Brown Entre ese play action Que hacen los Lions Etcétera Vamos Yo creo que sí que puede ser Una Vamos a decir Una esbajola Manga Pero bueno Vamos a ver Qué pasa Carlos Lo difícil Volverse a integrar En un equipo Ya hecho Y un equipo Que ya está arrancando Integrarte Es difícil De nuevo Puede ser Dependiendo de la lesión Tanto como el esquema Como el mismo Que al final Estás lesionado Y no estás con el equipo Y no estás en la Digamos en la ola Positiva Y poco Yo quería decir Para acabar Que poco mercado Si no lo funciona En Detroit Porque Qué franquicia Arriesgaría Su capital Para un chico Que Promete mucho En el coles Pero No ha demostrado nada Entonces No sé Si Si algún equipo Se atrevería No sé Ahora difícil Yo comento Lo que decía Siñigo Si que es verdad Que Chris Solave Tiene partidos Buenos y malos Pero Drake London No sé si lo habéis visto Lo que pasa es que No le buscan nada Pero le tiran Cuatro mandarinas Y el tío las baja todas A mí Drake London Me parece un espectáculo Si que es verdad Que no está produciendo Pero me parece brutal London O sea Yo lo compro En cualquier lado Vamos a pasar Pasamos de etapa Íñigo ¿Qué nos traes? Bueno Dos datos Dos datos Simplemente No quiero aburrir A la audiencia Que tenemos mucho tema Con el tema Tyden Bill Belichick Tanto le hemos dado cera Pues mira Por fin ha conseguido Una gran victoria Ante su rival divisional Los Buffalo Bills Ya no está Javi Para que nos dé la chapa Pero hablamos bien De los Betis Para que luego diga Que ha ganado Ha conseguido la victoria A 300 Está a 28 Del récord De Sula Es entrenador de Miami Entonces parece Que está cerquita Y luego tengo Otro récord Que bueno Miles Garrett El domingo pasado Fue su cumpleaños Consiguió En su 82 Sacks En la carrera En su carrera Y supera Al récord De Reggie White Que el día De su cumpleaños Consiguió la cifra De 80 Sacks Entonces Bueno Son Datos curiosos De la NFL Y para mi gusto Aunque os pese Y a mí me pese Porque yo Tengo también Un buen jugador Defensivo Como Mike Aparso O Tee Creo que Miles Garrett Se debería llevar El jugador defensivo Año De la liga regular Para mí Estás tocando Un tema complicado A ver si es cierto Que el otro partido Del domingo Pese a que la defensa Si permitió puntos Él Hacía lo que quería Con la línea Era como Era como Muñegote Estamos hablando De tíos De muchas libras Muy gordos Muy grandes Y los mueve Como si nada Es como Hola De repente Ya estaba encima Del quarterback Que era una pasada De hecho lo comentamos En el grupo De NFL Talks Se dijo En la jugada Del septi ¿No? Yo me pongo En esa jugada Que luego El septi No lo Pero más Que le Lo machaca O sea Es que llega Tan rápido Tío Súper rápido Que es muy bueno Muy 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 bueno Y Titovil No sé Si va a llegar Al récord Don Shula Con estos patrios Está la cosa Peliaguda Como Katanowski ¿No? Como decía Katanowski Y él Y su perro Y poco más ¿Eh? Porque no le queda A nadie Entonces Abandonar Todo el mundo Es como A veces Es más El De armado ¿Sabes? Es como Cada vez Es más El oscuro O sea Va a llegar El solo Tío Ahí en patrios Ahí con barba Yo le imagino Ya con barba Rollo Yoda Tío Ahí tapado Y como Mi victoria Don Shula Es la ermeta Venga pues Está evolucionando La NFL Para estos entrenadores Para los Belichy Los Tomlin Etcétera Se está quedando Ya un poco Se están quedando Antipops Pero Tomlin El otro día No sé si te fijaste Solo se dedicaba A hablar Con 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 Piquens Y con Deontay Johnson O una de dos Tomlin Podría ser Un sacerdote De Pittsburgh Y ya está Los sermones Y tal Y cual A mí me parece Un sargento Que flipas O una de dos Que no tío Que les hablaba Todo el rato Tú O una de dos O los estilos Tienen muy mala suerte O todos los receptores Que cogemos Están locos Tío Nos gusta Nos gusta Ese rollo Nos gusta Nos gusta Ese perfil Formamos receptores Formamos locos No lo veo yo Claro Mira Claypool Que era un chaval normal Y los tragaron Al de un año y medio Es decir Los queremos Fumbados Que bailen TikTok Y todas esas cosas Eso es correcto Vamos a meternos En los rankings Vamos a ir A los rankings Edu ¿Qué ranking nos traes? ¿Qué estadísticas? Pues va Yo quería contar un poquito Sobre todo Poner un poco La temporada En números ¿Vale? Para ver Quién está Líder de cada cosa Y obviamente Empecemos por El que para todo Bueno Lo que suele ser Lo más importante Que es el mariscal De campo El 4 Que ahora mismo El líder de yardas Es Tua Tabago Y Loa Con 2.092 yardas El líder De Tashdown Es Kirk Cousins Que consiguió Una gran victoria El otro día Y el líder De intersecciones En el apartado Es Jimmy Garopolo Pese a lesionarse Que va empatado Que va empatado Con Jalen Hart Luego pasando Ya A lo que nos gusta más Que son los corredores Obviamente Es Christian McCarthy El que más lleva Que lleva 598 yardas Y lleva un total De 8 Tashdown Que se dice pronto Pero el que más lleva Es Racing Monster Que por eso Yo creo que a mí Se puede ver un poco La temporada Que está haciendo Los Dolphins Porque llegan 9 Tashdown En cuanto a los receptores Tenemos El Hick Otra vez Otro de Dolphins Y por eso también Está haciendo esta gran temporada Y que lleva 900 yardas Pero sobre todo Hay una página web Que siguiendo A un man kicker Que se llama Airyards Que airyards.com Que son yardas Y ahí tiene Bastante los datos curiosos Y sobre todo Para mí El que más me gusta Son las yardas Aftercats Y las yardas Por aire Que es decir Realmente son las yardas Que le mandan En pase O sea No las que consigue Sino las que le mandan Digamos Y Pukanacua Que lleva 752 yardas Por aire Lleva 753 Y Aftercats 283 Que bastante Buenos números Y el otro día Los suprimos los estiles Y creo que no vamos a ser Los únicos Que los supramos En esta liga Va a ser bastante Bastante bueno Además Da la sensación O a mí por lo menos No sé qué opináis vuestros Que está como tocado Por algo O sea Porque había O sea La reacción que hace Que apoya un pie Le mete una leche Que flipas Mika Fitzpatrick Y apoya Misteriosamente El otro Y lo consigue O sea Me parece que es Un jugador llamado A ser Pues eso Una máquina O sea Una auténtica máquina Luego tenemos En cuanto a la defensa Que también hay que Abre la defensa Aunque yo soy más De ataque Pero aquí Si no me pegaríais El que más Sacks lleva Sería Daniel Hunter Con 9 Seguido de TJ Watt Con 8 Y de Miles Gardner Con 7,5 Y luego En el tema De intersecciones El que más intersecciones Lleva Gino Stone Con 4 Y Jesse Bates Con 3 Pero buscando Así estadísticas Y cosas que hablar He visto La página Que es una página Bastante Que está bastante Chula Que es la de Next Estadísticas De la NFL Stats De la NFL Que salen Estadísticas curiosas Por ejemplo Como por ejemplo Quien es el Más rápido Con el balón Y que cantidad De Bueno Que metros Millas por segunda Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Sí, sí Me ha gustado O sea Realmente es la jugada Más rápida Digamos El que ha hecho Una jugada Más rápida Yo estoy entre 2 Que son de Dolphins Voy bien Voy bien Vas bien Sí De hecho Las 5 primeras Jugadas Son de Dolphins Son de Dolphins Lleva al 10 Sí Tyree Hill Pues yo iba a decir Raheem Moster Pues mira Fíjate Tyree Hill Tiene una jugada La jugada de 64 yardas Una recepción de 64 yardas 22,01 Millas por hora El siguiente Es de Bonachain Que lleva 21,93 Y la siguiente jugada Suya También Es con 21,76 Que ni mal Tampoco O sea Que son todo Son mal Auténticas Estamos hablando De 36 kilómetros 36 kilómetros Y medio A la hora No está mal Con 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 la protección Con el casco Con toda la historia Pero Es una velocidad Y es una jugada De 76 yardas Que no estamos hablando Que sea una jugada De Claro Por eso Consigue esa jugada Pero es que El cuarto Está Cairi Gil Otra vez Comentí una cosa Y el quinto Raheem Moster Raheem Moster Raheem Moster Que es correr Le gusta correr Venga La siguiente Las jugadas más largas ¿Quién creéis Que tiene la jugada Más larga Este año? Tiene que ser un retorno De los 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 David ¿Tú sabrías? Estás hablando De pases No Una jugada Más larga Más distancia De yarda De más De los Tiene que ser Un retorno Es un retorno No Yo creo que fue Una intercepción En Enson Pero no recuerdo De quien fue Ah Ostras Puede ser Uno De los De los De los De los Es un retorno De Kiko Es un retorno De Kiko De Marvin Mims De Denver Ah Claro Ahí Mal Ahí está Mal Son 9 yardas Pero Contabilizando Donde va Donde llega Son 123 yardas Y el siguiente De hecho Creo que fue El partido De hecho Yo creo que fue El partido Contra los Dolphins Que nos cascaron 70 Con lo cual He borrado Todo eso Claro Era como Cuando los Dolphins Estaban yendo Al vestuario Exacto Porque en ese Momento El tío Sí Les dejaron Correr Un poco Sí Y de hecho Bueno pues eso Y luego así El sack Más rápido Desde que hace El snap Hasta que llega El jugador Yo voy a decir TG Ward Porque creo que Tiene un release Rapidísimo Bueno pues mira Es Kiss White Que no se como se pronuncia El nombre De Arizona En 1,97 segundos Y el segundo es Es espectacular Tú imagínate Que en dos segundos Se te aproxima Un tío como Miles Garrett O sea yo me cambio De deporte O sea vamos No toco la isla Y poco más Y poco más Era así Un poco las estadísticas Que quería traer O sea no hay A ver Esperaba Si tengo alguna más No Ya estaría Muy bien Perfecto Pues muy buenas Estadísticas Y vamos a meternos En el follón Que nos hemos metido Voluntariamente Que es rankear El top 10 De Tyrants Actuales Porque el domingo Fue el día internacional Del Tyrant No me preguntéis ¿Por qué? Era el día internacional Porque Gronko quiere ¿No? Porque Gronko quiere Porque Gronko Tenía ganas Y fue el día Qué bien le queda A Gronko estar en la Fox Qué bien le queda El traje Es fenómeno Así que yo os pregunto ¿Qué hacemos? Es que yo creo Que vamos a coincidir Bastante en los primeros Sí Yo haría De donde salía Por abajo Empezamos por abajo El 10 Empezamos Yo aviso Mi top Es Gusto personal también Influye mucho Gusto personal Sí, sí, sí Sí, sí Claro, claro Sí, sí Aquí es Gusto personal Yo he cogido una lista De estadísticas Porque no me lo sé Y de los que he visto Los 15 primeros O 20 primeros Y he cogido los que me gustan A mí, obviamente Claro Vale Sí, sí, sí Son totalmente Subjetivas Porque son personales Aquí cada uno pone Los suyos Yo he puesto Los que elegiría yo Para mi equipo Este año Porque ya tampoco Pienso de cara futuro ¿Quiénes elegiría este año? Vamos con el 10 Vale Decimos todos Quien hemos puesto en el 10 Yo he puesto en el 10 He puesto a Darren Waller De los Giants Qué bajo lo pones tú Yo lo he puesto más arriba Yo Yo tengo en el 10 A un amigo Ex amigo De Íñigo Tengo a Dalton Sulch En el 10 Se me había olvidado Sí Tú Edu Hunter Henry Hostia No Yo he tirado Yo he barrido para casa Un draft Si nadie de Dalas No es un draft Ferguson Ferguson Está bien Está jugando bien Yo a Ferguson A Musgrave He dejado unos cuantos ahí A punto de entrar Pero los he dejado fuera Me gusta Me gusta Vamos al 9 Yo en el 9 He puesto a un chaval Que me está gustando Cada vez más Lo que pasa es que está En el equipo en el que está Que es Cole Kemet O Kemet Como se pronuncia Pero no lo he puesto A mí me gusta mucho Como está jugando Yo en el 9 Tengo a alguien Que pensaba que Si me dice hace dos años Que le meto en esta lista Pienso que estoy borracho He metido a Evan Ingram En el gol Evan Ingram Yo coincido con yo Mira, fíjate Coincidimos, John Bien Muy bien Yo, gusto personal Siempre me ha gustado Y quizás no tiene gran cosa Iber De los Chargers Que estuvo en los... Bueno Sí, sí No, no Está bien Además le funciona bastante bien A Herbert ¿Eh? A ver Sí Vamos Vamos al 8 Yo en el 8 Tengo uno que ya ha salido Que es Dalton Schultz Vale Pues yo en el 8 He barrido para casa No le he puesto más arriba Hombre Lo podría haber puesto más arriba Pero es verdad que este año Está lesionado Y tampoco quiero aquí Para el fril forofo Y he puesto a Pat Reyer Yo a Gesicki Hostia, Gesicki Creo que Tomó una mala decisión Con su trade Porque este año Pintan muy bien los Dolphins Número 8 No ha hecho gran cosa Pero se le ve maderas Kyle Pitch yo tengo Kyle Pitch Kyle Pitch Un poco como lo que hace David London Es muy bueno Pero es que no le buscan ¿No? O sea Claro, es que no le buscan nada Por cierto Hablando de Kyle Pitch La han visto La recepción del otro día Es Vaya recepción Es un escándalo Pero bestial Gracias Como dijo No sé quién lo dijo Que gracias al pase Del Desmond Reader Fue un gran pase Para que pudiera hacer Esa recepción acrobática Si le hubiera pasado Y es que ya Para mí ya no fue Solo recogerlo por detrás Sino como Encaja perfectamente El pasárselo hacia adelante Para evitar a Devin White Que ya le está metiendo la mano Ahí en la cobertura Bueno Increíble Tremendo Tremendo Yo comentar aquí En fe como de Disculpas Yo a Freyermuth Que me gusta mucho A Freyermuth No lo he puesto Porque está jugando poco Desde la lesión Está lesionado Está lesionado Está más canada también Y bueno Y porque no te caben todos Y tienes justos para otros O sea Claro Vamos con el 7 Yo con el 7 Vengo con el que hemos estado hablando Kyle Pitts Kyle Pitts Yo con el 7 Me voy con el primo De Joan Laporta Me voy con Sam Laporta De los Lions Que me gusta mucho 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 Lo que está haciendo Pues yo voy con Muy Yo con Pat Yo voy con Con la máscara Yoku Que se ha quemado la cara Yoku Sí, hasta que Me ha quemado la cara Vamos al 6 Nos estamos acercando ya A la zona calentita Yo Voy siguiendo un poco Lo que vais diciendo Yo ahora aquí Aquí tengo a Sam Laporta Me gustan muchísimo Lo he metido casi En el grupo de los grandes A Sam Laporta Parece que es La bar que ha entrado Muy bien Brutal Yo en el 6 Aquí tengo a Darren Wall Que lo has puesto tú Antes en el 10 David Yo lo tengo aquí en el 6 A Darren Wall Yo tengo a Kyle Pitts Bueno Vamos coincidiendo bastante Yo aquí A Sam Laporta No le he puesto Aviso a los oyentes Perdón Que se han enfadado Pero he conseguido Que es rookie Creo que hay gente mejor Y aquí he puesto un clásico Y mira Que soy de Dallas Pero hay que decir Que Dallas Goddard Es un Titan Muy bueno Muy bueno Y yo ahora para mí En este top 5 Yo creo que vamos a coincidir mucho En los 5 que tienen que estar aquí Porque además Quitando a Goddard Que yo se lo tengo ya ahí en el 5 Yo creo que todos nosotros Vamos a coincidir bastante O sea que vamos Con el top 5 Número 5 Para mí Dallas Goddard Sí Para mí también Le tengo en el número 5 A Dallas Sí, sí No he querido subirlo más Porque creo que no Pero Dallas Goddard En el 5 Yo a Waller Tengo en el 5 Yo como Edu Quizás Ahora mismo No sea un top 5 Pero es que tengo la retina Cuando Cuando Chucky Estaba entrenador Y Waller era Era, vamos Era increíble Era un escándalo Sí, sí Yo lo tengo tan abajo Porque no me fío nada De esas rodillas Y de que no se casque El día siguiente Pero sí, sí Me parece muy bien Que lo hayáis subido ahí Vamos con el 4 Yo creo que este también Lo vais a tener todos por ahí Si no es el 4 El 3 Tengo a TJ Hawkinson Un poquito más arriba Yo lo tengo Yo en el 4 Tengo a Marc Andrés Luego sí que haré Porque el 4 Y el otro más arriba Pero Yo a TJ Yo a TJ Hawkinson Hawkinson Yo aquí A Kittel Creo que Es un buen tight end Bloquea muchas cosas Pero creo que El que habéis comentado Hawkinson También motivado Por el highlights Que he visto esta mañana Pero es que le veo Le veo brutal Kittel Yo lo veo bajo a Kittel Pero ahora Se te van a enfadar Se te van a enfadar El año de De Cole ¿No? ¿Perdón? No, de Cole Clemens ¿No? No era el mismo año Hawkinson y Kemer Sí Creo que Hawkinson Es un poco posterior Yo creo que salieron En el mismo draft Hawkinson sale el 7 Hawkinson sale el 7 Y que Mets Sí Que Mets sale un poco más tarde Como no sé si el 20 o el 30 Y algo y tal Yo creo que sí El draft de Hawkinson Yo recuerdo Esta no afán Que cogemos los broncos Que se intercambiamos con vosotros No, es un año Es un año antes Hawkinson Tierra con el niño Tierra con el niño Tierra con el niño Pues Lamento decirte Que no te has intercambiado conmigo Porque yo en el 3 He puesto a George Kittel Y luego explicaré Dar explicaciones Que me van a dar Por todos lados Ya me estoy aquí Imaginando al vertillo Yo tengo a Mike A Mike Andrews A Andrews Yo aquí Como he dicho antes A Hawkinson Porque Y creo que Y creo lo que ha dicho Edu Con el Que no sé con qué equipo Creo que Greziki Con el 3 No acercó Hawkinson Ha ido a un buen sitio Y con un quarterback Que le viene muy bien A como es Hawkinson Y creo que ahora mismo Es top 30 Ahora mismo Estoy de acuerdo Vamos con el 2 Yo aquí tengo Para mí El que yo considero Más completo Porque luego En el número 1 Tengo otro Que juega otra cosa Pero aquí yo tengo Al más completo Que yo creo Para mí es George Kittel A nivel completo De bloqueador Lectura de juego Recepciones Yo tengo a George Kittel Yo en el 2 Tengo a Travis Kelsen No, no Es broma Es broma En el 2 Tengo a Hawkinson Y el motivo De que haya puesto Tan arriba a Hawkinson Es porque Lo hemos dicho Aparte de gustos personales Hawkinson Es muy joven Y yo pienso Que si hoy Empezaría en una franquicia Cojo a Hawkinson Antes que a Kittel Yo tengo a George Kittel Yo aquí tengo Al que Me ha sorprendido Que lo habéis puesto Muy bajo Jomai Andrews Está un nivel increíble Vamos Y bueno Llegamos al número 1 Y en el número 1 Tenemos a Taylor Swift ¿No? Sí 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 Tenemos aquí A otro que juega Otra cosa La verdad Porque madre mía O sea Además es un poco Lo que comentaba Íñigo ¿No? Aquello de que Como en el instituto ¿No? Que te viene a ver la novia Al fútbol Y metes 3 goles Pues un poco así O sea Cuántos años Ha estado a punto O incluso algún año Lo ha conseguido De ser El que más yardas Ha hecho De recepción Sin ser No Es una barbaridad Es una barbaridad Pero yo creo que El artículo Que dice Íñigo Que obviamente Es para un clickbait Para que pones Taylor Swift Y da igual lo que pongas Tal Es totalmente absurdo Ese tío no ha visto NFL En su vida O sea Como que Desde que Hace lo mismo Que está haciendo Todos los años Es que Sacarse El miembro viril Y pasearlo Por la NFL Como dice Bueno Voy a hacer lo que quieras Es que es lo que hace Hace lo que quiere Hay confianza Yo le doy un puntito más Yo le doy un puntito más A aquel sí Tengo que decirlo Esta temporada le veo No sé Hay Hay confianza Con la audiencia Y la verdad Que soy Esa persona Ese consumidor Que cliquea Todas esas mierdas De artículos No sé Soy el único Que está un poco harto Tiene quien cada vez Que hace Un highlight Y enfoque en una pesada De Taylor Swift No a mí me encanta Bueno No no A mí me encanta Estoy encantado Es lo que tiene que hacer Lo que no me gusta Es que se junte Con la Con la pájara De la mujer de Mahons Que algo tonto Tenía de tener En algo En algo No regía Es lo que tiene que hacer La NFL O sea La NFL Cuando No sé Yo prefiero Que enfoquen En la arena Y 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 hay que elegir Tú piensa que tiene que ser Cosas conexas Si nosotros no avanzamos Tres yardas En tres drives Pues a quién van a chupar Pues a Matt Canada Evidentemente Si Kelsi no para De recibir balones Pues al final Toca lo que toca Pero Por poner un poco En situación Y ya termino Pero Travis Kelsi Travis Kelsi Ahora mismo está No me sale en castellano Pero bueno Va camino de Una temporada De 130 recepciones Ahora mismo Estamos hablando Es que eso Es que eso Es una cosa Que dices Es que Es una barbaridad Es una barbaridad Yo es lo que voy Que un poco Un poco Según lo que he elegido Y un poco eso Joder Mi Mi draft Es un poco Me gusta el Tide En receptor Y Kelsi Es un En caso Un receptor Pero yo no he tenido Tanto en cuenta Bueno Quizás sí Los bloqueadores Los he puesto abajo Pero Pero es verdad Que un Tide En Kelsi Puede considerar Más un wide receiver Que un Tide Porque no lo he visto Bloquear en poco Bloquea poco En la vida No pasa nada En la vida Lleva la etiqueta Yo lo que quería comentar De Travis Kelsi Que es brutal Es Si nos fijamos En los partidos Que juega Es decir Travis Kelsi La mayoría de jugadas Va sin Ruta designada Sí Es decir Él sale Para adelante Y busca sitio Y entonces Mahomes Tiene la primera opción Que son los receptores Que son un asco Entonces dice Pues me voy a Kelsi Y Kelsi Que todo el mundo sabe Que hace la ruta Que le da la gana Siempre está solo Que es lo más alucinante Es decir Todo el mundo lo sabe Todos los Inside Linebackers Saben que va a ir A buscar su sitio Y lo encuentra Y es que es alucinante Siempre encuentra el hueco Que se va a quedar abierto Es una cosa Espectacular Y el otro día Que lo sufrimos Con los Broncos Era como Pero Alguien quiere hacer algo Era demencial El rendimiento De Kelsi Ha subido mucho Con la llave de Mahomes Porque con Con Alex Smith Sí que era bueno Pero no No tanto Como ahora No sé Cómo No sé ¿Qué año llegó Mahomes? ¿Qué año llegó Mahomes? 2018 Pero Kelsi ya tiene Tres o cuatro temporadas De De 1300 guerras Claro Porque en 2018 Bueno Pero 2018 Es la primera De 1300 En las anteriores Eran 1000 Y 1125 Que no está mal Pero el tema De Kelsi Es un poco loco ¿Cuál es la proyección Que decías Perdona John De este año? Pues creo que eran 130 recepciones 130 recepciones Vale Pero no Haciendo 30 recepciones Claro Es que lleva 48 El año pasado Hizo 110 Solo Como no solo Eso no lo hicieron Entre todos los correctores De Stiles ¿Sabes? Lo que lleva En seis partidos El año pasado Fueron 17 Lleva 48 Y el año pasado 110 Y el año pasado En 17 partidos 1338 yardas Este año 525 Pero el average Es menor Es que El tema De Kelsi Es lo que dice David Y que es un jugador Muy inteligente Y que Aparte de ser rápido Haber tenido pocas lesiones Etcétera Lo que Lo que él Siempre hace Es leer un poco Las defensas El problema De cuando Defiendes a Kansas Por ejemplo Con una defensa zonal Es que Kelsi Te va a encontrar Agujeros Por todos lados Es lo que hace Como le llaman ahí En Estados Unidos Lo de Sentarse un poco En la ruta Puede correr Un asalo Pero puede correr Un slant O lo que sea Pero él se sienta Porque para Cambia de dirección Porque lee muy bien La zona Lee los agujeros Y al final Siempre se encuentra Solo ¿Y cómo defiendes A Kansas? Pues es que es problemático Porque ya lo vimos Kansas Esta semana ¿Contra quién ha jugado? Chargers A Chargers Chargers Defendió muchísimo En Cover 1 Que es verdad Que a mí en concreto No me gusta mucho Con Patrick Mahomes Defender en Cover 1 Porque te va a coser Pero claro Si defiendes en Cover 2 Ya estás metiendo Menos gente ahí Un poco En esa zona intermedia Y dejas mucho sitio También a que Kelsey te ha roto Entonces Es muy difícil Yo a veces pienso ¿Cómo defiendes a Kelsey? Pues diciéndole a un linebacker Le vas a hacer el marcaje De Pepe ¿No? Te pegas ahí al lado Y le sigues Por los 60 minutos Es muy complicado Es un jugador Generacional Ah sí, sí Pero es que es eso Los inside linebackers No pueden No tienen la velocidad De Kelsey Yo digo En el partido de Broncos Que son los que analizo más Las únicas veces Que podíamos cubrir un poco A Kelsey Era cuando Justin Simons Bajaba la caja O sea Si Simons bajaba la caja Simons que también es muy inteligente Era el único que podía cubrir un poco Porque cuando estaba Ahí Singleton y Jewel Era como Despipón Pero ¿Qué pasa? Que ya si Simons baja la caja Y como Mahomes Claro Como Mahomes tenga 3 segundos Y el póken limpio Se acabó Entonces claro Ese es un poco el problema De defender a Kansas Sí, sí Es que la única manera Es meterle muchísima presión ¿No? A Mahomes yo creo Pero claro Eso ha pasado una vez En una Super Bowl Y teníamos la mejor defensa Prácticamente había En los últimos 5 o 6 años Que es la de Tampa Bay Que esa fue espectacular Tuvo muchas bajas en la línea A Kansas también Y con bajas en la línea Con bajas en la línea Pero eso sí Le hicieron un roto espectacular Pero la Super Bowl Que gana en Miami 49ers Con 4 Con 4 en la caja Le puso muchos problemas Lo que pasa es que Le presionaba No esa bomba Que se sacó De chistera Pero el 49ers Con 4 tíos Que 4 tíos También tenía 49ers en ese equipo Lo tenía Claro, pero eso es lo que Tienes que meter 4 tíos en la caja ¿Sabes? Y rezar O sea, un poco también De que no te saque la bomba ¿Sabes? Sí, sí Muy bien chicos Y el de la Yo sé que David No querías Pero solo un nombre De la historia De Tyrants Tyrants histórico Pues aquí podríamos poner Está Gronk Que es de los más grandes Está Tony González Tony González también Yo no sé si quedarme con Gronk Por los títulos Y por la importancia Que tenía en los partidos De playoff Y en la Super Bowl Yo creo que me quedo Con Gronkowski Yo lo que yo he visto Gronkowski Pero Dicen que Gronkowski Era una locura Yo no he visto A Tony González Pero decían que era una locura Yo he visto a Tony González Al final Antes de retirarse Ya Tony González Lo he visto mucho Y lo odiaba O sea, era como tener A Kelsey cada púñez De la vida Es que vosotros Tu has final Dibas una pesadilla De 30 años Con los Tyrants Y en la división Lo has propuesto tú El programa de Tyrants Sí, sí Es que a ver David es un poco más hoja también ¿Verdad? Yo Gronkowski Yo diría Gronkowski Lo mayor que es Yo voy a decir Que él sí Y porque sí Ya está Porque soy Millennial Y era todo por culo Y ya está Travis Kelsey Yo No, yo tiene que ser Sin duda Gronkowski Perfecto chicos Pues Hasta aquí hemos llegado Con nuestros rankings Y nuestras historias No sé si tenéis Algún último apunte No sé si queréis hablar De alguien No sé De Pucanacua O algo así Yo solo voy a recordar Que este año O sea que esta semana Se cambia la hora Así que Que estén espabilados Que empiezan los partidos A las 6 Así que se preparen Que la semana que viene El programa especial De Van Jost Un monográfico de Van Jost Perfecto chicos Pues muchísimas gracias Como siempre Por estar aquí Y nos vemos la semana que viene A ver si Javi ya puede Volver a entrar con nosotros Y nada más Pues nos despedimos Y hasta la semana que viene Chao Adiós Chao Chao Chao